Serís Daniel Tenía entendido que algo así dolía Pero no tan fuerte Y ahora tener que regresar a casa Y ya no verte No pensaste ni un segundo en mí Ni en nosotros Y te fuiste sin mirar atrás Dejando un corazón roto ¿A dónde fuiste? ¿Por qué dejaste mi cabeza dando vueltas? Aún olvido el sonido de la puerta Cuando te fuiste dejando mi alma muerta ¿A dónde fuiste? ¿Por qué tomaste esta tan dura decisión? No di motivo ni vi ninguna razón Si hubo valor pa' irte ¿Por qué no pa' una explicación? O dime tu intención Suena bandera Te olvidaste por completo de mí Y de nosotros Y te fuiste sin mirar atrás Dejando un corazón roto ¿A dónde fuiste? ¿Por qué dejaste mi cabeza dando vueltas? Aún no olvido el sonido de la puerta Cuando te fuiste dejando mi alma muerta ¿A dónde fuiste? ¿Por qué tomaste una tan dura decisión? No di motivo ni vi ninguna razón Si hubo valor pa' irte ¿Por qué no pa' una explicación? No entiendo tu intención No entiendo tu intención Él